Sobrinos, ¿qué tal? Y bueno, podamos cambiar las tácticas, ¿ok? Repito, clic al joystick izquierdo, apriételo. Bueno, nuestras primeras formaciones son súper equilibradas, las primeras formaciones para esta táctica son súper equilibradas y me han ido muy bien. Esto dependerá mucho también de que tengas tú en tu equipo, porque te voy a estar sincero, toda la defensa en sí le están haciendo Alex Moreno y Hakimi. ¿Por qué? Porque al tener laterales rápidos, pues los extremos intentan atacar por ahí o contragolpear por ahí y no pueden. Simplemente es eso. Así que para esta formación es imprescindible tener laterales rápidos y dos MCs que también sean rápidos. En este caso yo tengo a Marcos Llorente y a Aitana Bonmati. Los dos MCs junto con los laterales tienen que ser rápidos en esta formación. Si tienes laterales que corran menos de 86, 87, se te va a complicar. Si tienes MCs que corran menos de 75, 72, ya muy mínimo, se te puede complicar defender. Entonces, recuerden, Marcos Llorente, Jon Stones y Hakimi en este caso hacen un triángulo defensivo. Por eso es imposible pasar por ahí. Mientras que en otro caso Alex Moreno, Mapi León y Aitana me hacen también otro triángulo defensivo. Qué ojito que Rafa Marquez también de repente llega ahí a las coberturas, pero tenemos un triángulo extra defensivo aquí en el centro. Entonces, por eso es la importancia de los laterales veloces y los dos MCs veloces. Lo que hace esta formación interesante son las tácticas que les vamos a colocar. Portero, lo mismo de siempre, centros y libero. Hakimi, nada más que se queda atrás al atacar. Y Alex Moreno también que se queda atrás al atacar. Este FIFA, ¿puedes hacer que tus laterales suban? Sí. Hay problemas si suben, lo mismo de siempre. Te pueden agarrar en los contragolpes. Sin embargo, si tus laterales son rápidos y rápidos, me refiero a Hakimi, o sea, 92 de ritmo para arriba, déjalos que suban o déjalos en equilibrado. No le pongas esto porque siempre se te van a ir. Déjalo en equilibrado. A mí en este caso, como aún me estoy acostumbrando a defender y estoy diciéndoles el tutorial de defensa, se los voy a dejar en quedarse atrás al atacar. Después, a los centrales no los tocamos. Ojito con el contención, que se queda atrás y que cubre el centro. Solamente eso, no hay que moverle más. Y venga, aquí viene lo interesante. Marco Llorente, nuestro primer MC, que cubre el centro. El MC más rápido, digamos más ofensivo que puedas tener, solamente que te cubre el centro y no le tocamos nada. Mientras que un MC, digamos en este caso Aitana, un poquito más defensiva y chaparrita, como no puede llegar a rematar ella de cabeza, pues no me sirve nada que suba a apoyar a los centros porque no va a ganar nada. Entonces, en este caso yo le tengo que se quede al borde del área y también que me cubra el centro. Ojo, mismo tema con los triángulos defensivos, lo tenemos arriba con los triángulos ofensivos. Marco Llorente, Ozymen y Diaby. Les digo que los MCs aquí son vitales para poder atacar en esta formación. Diaby, apoyar a la defensa, cortar hacia adentro, ganar la espalda y entrar al área por los centros. Mismo caso para Bicha, apoyar a la defensa, cortar hacia adentro, ganar la espalda y entrar al área por los centros. Oigan, por cierto, pregunta de millones. ¿Quieren que comencemos a hacer player reviews? Hoy yo creo que voy a subir la review de Bicha Kabarachkelia, mañana de Ozymen, pasado de Diaby. Vayan comentándome ustedes, tío Pedro, quiero review de tal jugador y yo con gusto se las estaré haciendo. Después, para Ozymen, quedarse en el centro, ganar la espalda y solamente eso. Esto de quedarse en el centro es vital porque si no siento que en este FIFA, en este EAFC 24, los delanteros se van muy para cualquier lado. Entonces, aquí es vital que se queden en el centro, mis hermanos. Ahora, viene lo bueno, formación defensiva 4, 2, 3, 1, 45, 40, 50 y pases directos. Ojito, futbolistas en el área, tenemos 7 barritas, tiros de esquina 3 y tiros libres 2. Vamos a la formación, como ya se la saben, 4, 2, 3, 1 y ojo, 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 ojo. En esta formación es vital tener al menos un MC rápido, un MCB, perdón, un contención rápido. Rápido me refiero con que corra un 76, 78 para arriba, ya nos ayuda muchísimo. En este caso tengo a Rafa y es bueno Rafa, pero tomemos en cuenta que este tiene el plus de ser un héroe. Y aparte de eso, de repente siento que tal vez le cueste llegar a las coberturas porque pues un contención que de repente compita contra un MCO que corra 88, pues sí, sí se le puede complicar. Pero en este caso, por eso requerimos siempre tener un contención rápido. De ahí en fuera, pues lo mismo de siempre. Pero preferentemente que estos de aquí sean rápidos, mientras más rápidos los extremos, en este caso MCO es por banda mejor. Una creadora, en este caso Aitana, muy buena para dar pases. Mientras tenga más pases, el de aquí va a ser mejor. Y Víctor Ocimen, que es nuestro delantero centro. Laterales que se queden atrás al atacar, aquí sí que no suban porque esta formación es fácil de contragolpear, sobre todo por las bandas. Entonces aquí, que Hakimi y que Alex Moreno, en este caso, ambos laterales que no suban, portero lo mismo de siempre. Ojito, centrales, el más lento, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. El más rápido, solamente cubrir el centro. Vamos a los MCOs, por banda, les pongo que vamos a entrar al área por los centros y apoyar a la defensa. Mismo caso con Diaby, área por los centros y defensa. Ahora, Aitana, ¿qué pasa? Es muy chaparrita. Si tienes un MCO que tenga buenas estadísticas de cabeceo, revísalas, puedes dejarlo en equilibrado. Pero si tu delantero, perdón, MCO, mide unos 50 y obviamente no va a llegar, viejo, no seas malo, déjalo en quedarse al borde del área. En este caso, delantero centro-Ocimen, solamente que nos gane la espalda. Vámonos ahora con esta formación ofensiva 4-4-1-1. Una formación que es muy buena, pero eso también va a depender mucho del triángulo que tengas en el medio campo. En este caso, yo tengo este triangulito. Marcos, Aitana, Rafita. Este triángulo es el que te va a hacer todo. Esto es básicamente como una 4-3-3 ofensiva porque estos laterales, extremos, perdón, MI y MD, van a bajar a defender, pero también van a subir a ofender. Entonces, se hace una 4-4-1-1 en la defensa o, en todo caso, una 4-4-5-1 en la defensa. Ahorita les explico por qué. Y a la ofensiva se hace una 4-3-3 con MCO. Entonces, es una buena formación y es muy versátil. Vámonos ahora con las instrucciones. Equilibrado, 45. Pases directos, 50. Esto es lo súper normal que ya saben que es lo estándar. A mí me gusta jugar con eso. Ahora, sale por los centros portero-líbero. Laterales, quedarse atrás al atacar y adelantarse. Porque si suben, pues mínimo que suban por banda, ¿no? En este caso, adelantarse también y quedarse atrás al atacar. El portero, lo mismo de siempre. Centrales, no les tocamos nada. En todos los centrales de todas las formaciones no tocamos nada. Por eso no los he mencionado. Vámonos ahora al mediocampo. El más lento, en este caso, Rafa, quedarse atrás al atacar y quedarse al borde del área. Y que nos cubra el centro, ¿sale? En este caso también tenemos a Llorente. Pero aquí solamente le colocamos que nos cubre el centro. Solo eso. Solo cubrir el centro porque es muy rápido. Entonces, no pasa nada si este man sube. Aparte de que es alto, puede llegar a rematar de cabeza. Así que no pasa nada si este man sube. Pero requerimos que sí cubra el centro. Así que siempre cubrir el centro para nuestro MC más rápido. En este caso, Aitana. Como es la creadora, yo quiero que esté libre. Que se mueva por la banda, por el extremo, como ella quiera, pero que se mueva bien. Así que solamente que me apoya la defensa. Y este pequeño movimiento va a hacer que tu formación defensivamente se vuelva una 4-5-1. Así que créanme que esto es muy útil. Si tu MCO lo puedes tener con al menos un 65 de defensa, créeme que ya es muy útil. Porque si tienes un MC con 30 de defensa, imagínate, estaría difícil. Así que aquí en este caso el MCO mínimo un 65 de defensa y te va a ayudar mucho. Porque la formación defensivamente se va a hacer una 4-5-1 y se va a comer en el medio campo de los rivales. Ahora, extremos. Apoyar a la defensa. Cortarse dentro. Ganar la espalda. Y entrar al área por los centros. Esto va a hacer también que la formación ofensivamente se vuelva una 4-3-3 con MCO. O que se vuelve en todo caso una 4-3-2-1. Ya saben, la que tiene SDI y SDD. Que creo que los FIFA pasados lo cambiaron a MP ambos. Bueno, se va a volver esa formación. Pero con un MCO abajo. Entonces eso está muy bueno. Porque nos brinda más posibilidades para triangular entre jugadores. Esto tanto para el MI como para el MD. Y Víctor Ocimén que se queda en el centro y que gana la espalda. Como está muy solo este delantero. Tiene que tener sí o sí la opción de estar siempre en el centro. Porque si se mueve al extremo, pues ¿de qué me sirve? Si tengo una MCO que no va a llegar a rematar, ¿verdad? Así que es por eso. Si tu MCO puede rematar, bueno, lo puedes dejar aquí en equilibrado. Pero si tu MCO no puede llegar a rematar de cabeza, que el delantero se quede en el centro. Ahora, vámonos a una formación nueva que está muy chetada. Ojo con esta, que es muy chetada. Y creo que la vamos a ver en FUT Champions más de lo que nos estamos imaginando. Equilibrado, 50, 40, 50, 3 futbolitas en el área, fases directos. Ojo, esta formación es nueva. 5-2-2-1. Tenemos 5 defensas, 2 MSDs, 2 MCOs y un delantero centro. Una formación básicamente como esta de aquí. Pero, miren, como esta de aquí, pero más retrasada. ¿Se dan cuenta el movimiento que se hace? Mucho más retrasada. Es una tipo 4-4-2. Ese estilo va a ser el ofensivo. Como si fuera una 4-2-2, más bien. Una 4-2-2-2-2-2-2-2. Va a ser más o menos ese estilo de ofensivo. O también una 4-2... No sé, una con tres delanteros, con extremos. Pero va a estar buena. Créanme que esta formación va a estar muy buena. Ahora, nuestros centrales no les tocamos nada. El arquero, lo mismo de siempre. Ojito. Aquí tenemos que tener el lateral menos ofensivo que se queda atrás. Porque si sube un lateral, mínimo tenemos 4 defensas. ¿Ok? Y no nos agarran con tres centrales. Así que es el lateral más defensivo, menos ofensivo. Mejor dicho, menos ofensivo que se queda atrás. Tu lateral más ofensivo, en este caso Hakimi, lo vas a dejar en equilibrado. Si de repente sientes que se te va mucho y no estás cómodo con la defensa, no te preocupes. Déjalo en quedarse atrás al atacar y todo bien. De momento, quedarse atrás al atacar al lateral menos ofensivo. Vamos a ver. Ojo, ojo. Esto lo quiero recalcar. Es el lateral menos ofensivo el que se queda atrás. No el más defensivo. Porque en este caso defiende más Hakimi. Pero es más ofensivo Hakimi. Así que prefiero que Hakimi ataque a que ataque este güey. Entonces, atentos a eso. Ahora, con tensiones. Quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. Punto. En este caso es Aitana, así que mire unos 50 y tantos. Quedarse al borde del área. Y punto. Mismo caso con Llorente. Quedarse al borde del área. Pero esta porque ella es una formación defensiva, mis hermanos. ¿Sale? Ahora, con los MCOs. Lo mismo que siempre le colocamos a los MCOs. Apoyar la defensa. Cortar hacia adentro. Ganar la espalda. Cerrar por los centros. Ahí lo dejamos en equilibrado. Y esta también en equilibrado. En vez de determinado, perdón. Lo mismo con Diabí. Apoyar. Cortar hacia adentro. Y ganar la espalda. Ojito aquí. Ozymen. Que nos gane la espalda. Y que apoya la defensa. Es un delantero. Tampoco creas que te va a bajar a defender ahí junto al arquero. Pero nos va a ayudar mucho para de repente retener el balón. ¿Sale? Y básicamente es eso, señores. Esto es todo lo nuevo que tenemos. Una formación ultra ofensiva, tío Pedro. Para remontar partidos. Todavía no la tengo. Voy a probar esta. 4-2-4. Aún no tengo esa formación. Pero en cuanto la tenga, pues la estarán viendo aquí en un video, mis queridos hermanos. Así que nada. Gracias por vernos. Y mucho ojo. Les quiero dar un anuncio parroquial. Voy a estar haciendo directos aquí en YouTube. Y no sé. Pásense al directo. Creo que me apetece regalar 100.000 monedas hoy. Así que cuando vean directo al tío Pedro en YouTube, métanse. Y por qué no, capaz tú te terminas ganando las monedas. Así que nada hermanos. Gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente videito. Chao, chao. Y no olviden comentarme abajo review de qué jugadores les gustaría ver.